La vida está llena de decisiones, dilemas, y momentos donde nos preguntamos si vamos por el camino correcto. En medio del ruido constante de la vida diaria, es natural buscar la guía de Dios, deseando escuchar su voz clara y fuerte, pero, ¿cómo saber si realmente es Dios quien nos habla? A lo largo de la historia bíblica y en la experiencia de muchos creyentes, hay señales que nos ayudan a discernir cuando Dios está comunicándose con nosotros. En la gran mayoría de los casos no vamos a escuchar su voz audible, pero podemos estar seguros de que Él siempre está hablando. En este video te presento 7 de esas señales, cada una más fascinante que la anterior. Quédate muy atento y descubre de qué manera Dios te ha estado hablando y no te has dado cuenta. Número 1. Paz profunda en medio de la tormenta. Una de las señales más claras de que Dios te está hablando es la paz inexplicable que sientes, incluso en medio de circunstancias caóticas. Filipenses capítulo 4 versículo 7 menciona una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que es una confirmación interna de que estás en el camino correcto. Cuando enfrentas una decisión difícil o estás en medio de una crisis, y de repente sientes una calma que no tiene sentido lógico, es probable que sea Dios asegurándote que Él tiene el control. Esta paz actúa como una brújula interna que te guía en la dirección correcta, aun cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Por ejemplo, imagina que te enfrentas a la decisión de mudarte a otra ciudad por trabajo. Todo parece incierto y lleno de riesgos, pero cuando oras por dirección, sientes una paz profunda sobre la decisión de ir. Esa paz puede ser la forma en que Dios te dice que confíes en Él y sigas adelante. Número 2. La confirmación a través de la Escritura. Dios nunca se contradice. Si sientes que Dios te está hablando, Él a menudo confirmará su mensaje a través de su palabra. La Biblia es la guía definitiva y la voz escrita de Dios. Cuando lees las Escrituras y un versículo salta de la página como si estuviera dirigido específicamente a ti, puede ser una señal de que Dios te está hablando. Por ejemplo, quizás estás orando por paciencia en una situación difícil y, al abrir la Biblia, te encuentras con Santiago capítulo 1 versículo 4, que dice, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Esto podría ser una confirmación de que Dios te está pidiendo que confíes en su tiempo y proceso. La Biblia es más que un libro, es un medio a través del cual Dios se comunica activamente con nosotros. La consistencia entre lo que sientes que Dios te dice y lo que está escrito en las Escrituras es una señal crucial de que realmente es su voz. Número 3. Circunstancias divinamente orquestadas. A veces, Dios habla a través de las circunstancias de la vida, alineando situaciones de manera tan precisa que no pueden ser simples coincidencias. Estos momentos orquestados divinamente pueden abrir puertas que parecían cerradas o crear caminos donde no los había. Imagina que has estado orando por un nuevo trabajo, y de repente, recibes una llamada inesperada con una oferta de empleo que se ajusta perfectamente a tus habilidades y deseos. Las circunstancias que rodean este evento pueden ser una señal de que Dios te está guiando en esa dirección. Dios a menudo trabaja en los detalles, colocando las piezas en su lugar de maneras que sólo se pueden entender cuando miramos hacia atrás. Las, coincidencias, repetidas y los momentos de, casualidad, a menudo no son más que la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas. Número 4. Consejo sabio y oportuno. Otra señal de que Dios te está hablando puede venir a través del consejo de personas sabias y piadosas en tu vida. Proverbios 11 14 dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando te encuentras en una encrucijada y pides consejo a aquellos que confían en Dios y siguen su palabra, sus palabras pueden ser un eco de lo que Dios quiere decirte. A veces, es posible que varios consejeros piadosos te den el mismo consejo o dirección, lo que puede ser una confirmación adicional de que es Dios quien está hablando a través de ellos. Por ejemplo, si estás considerando un cambio de carrera y varios amigos de fe, sin conocerse entre ellos, te animan a seguir un camino en particular, es probable que sea más que una coincidencia. Dios usa a las personas en nuestra vida para hablarnos y debemos estar atentos a este tipo de guía. Número 5. Una voz interna que no puedes ignorar. Dios a menudo nos habla a través de una voz interna, una impresión profunda en nuestro corazón o mente. Esta voz puede no ser audible, pero es clara y persistente, guiándote hacia una acción específica o alejándote de una decisión equivocada. Este tipo de comunicación interna requiere discernimiento, ya que no todas las impresiones internas provienen de Dios. Sin embargo, cuando es de Dios, esta voz es constante, no se desvanece con el tiempo y a menudo se acompaña de una sensación de urgencia o claridad. Por ejemplo, podrías sentir una insistencia inexplicable para llamar a un amigo que no has visto en mucho tiempo. Al obedecer, descubres que estaba pasando por un momento difícil y necesitaba desesperadamente tu apoyo. Esta es la manera en que Dios puede usar esa voz interna para guiarnos y ayudarnos a cumplir su voluntad. Número 6. Sueños y visiones claros. A lo largo de la Biblia, Dios ha hablado a través de sueños y visiones. Desde José en el Antiguo Testamento hasta Pedro en el Nuevo, Dios ha usado estas formas para comunicar mensajes importantes. Aunque no todos los sueños son mensajes divinos, algunos pueden ser tan vívidos y específicos que no se pueden ignorar. Estos sueños o visiones suelen estar impregnados de simbolismo o mensajes claros que, cuando se interpretan correctamente, ofrecen guía y dirección. Sin embargo, es importante buscar confirmación a través de la oración y otras señales para asegurarnos de que realmente es Dios quien está hablando. Por ejemplo, un sueño en el que te ves a ti mismo ayudando a otros en un contexto específico podría ser una llamada de Dios para que te involucres más en el ministerio o en el servicio a los demás. La claridad y la impresión duradera del sueño pueden ser una indicación de que es más que un sueño común. Número 7. Convicción en el corazón. Finalmente, una de las señales más poderosas de que Dios te está hablando es una profunda convicción en tu corazón. Esta convicción no es simplemente un sentimiento de culpa, sino una certeza abrumadora de lo que debes hacer, decir o cambiar en tu vida. Esta convicción puede venir cuando lees la Biblia, escuchas un sermón o incluso en un momento de oración. Es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti, moviéndote hacia la voluntad de Dios y alejándote del pecado o de decisiones equivocadas. Por ejemplo, podrías sentir una convicción de reconciliarte con alguien con quien has tenido un conflicto, aunque tu orgullo pueda resistir, la convicción del Espíritu Santo te empuja hacia la reconciliación, sabiendo que es lo correcto. Escuchar la voz de Dios es un proceso que requiere paciencia, discernimiento y una relación cercana con Él. Estas siete señales son formas en las que Dios nos habla, pero es importante recordar que Él se comunica de manera personal y única con cada uno de nosotros. La clave para discernir la voz de Dios es mantener una vida de oración constante, estudiar las Escrituras y estar abiertos a la guía del Espíritu Santo. Al cultivar una relación íntima con Dios, nos volvemos más sensibles a su voz, capaces de reconocer sus señales y dispuestos a seguir su dirección. Dios es un Padre amoroso que anhela comunicarse con sus hijos. Él no es un Dios distante, sino uno que está presente en cada detalle de nuestras vidas. Entonces, aprender a escuchar su voz es un viaje, uno que vale la pena emprender con humildad, fe y expectativa. Así que, la próxima vez que busques la guía de Dios, presta atención a estas señales y permite que Él te guíe en cada paso de tu camino.